Si yo No sé tú eres para mí Y que te sabes divertir Abre tus brazos para mí Dame un poco de ir Mi mirada está en ti Solamente está en ti Y yo Seguiré mi camino No sé tú eres para mí Y que te sabes divertir Abre tus brazos para mí Cuidado que aquí voy Y yo Me haces girar más Me haces girar Por completo como un disco sin parar Me haces girar más Me haces girar Por completo como un disco sin parar Yo Tengo que ser tu amigo Tengo que ser tu amigo Me haces girar más Me haces girar Por completo como un disco sin parar Quiero tu amor Quiero tu amor Quiero tu amor No sé tú eres para mí Y que te sabes divertir Abre tus brazos para mí Cuidado que aquí voy Me haces girar Me haces girar Me haces girar más Me haces girar Por completo como un disco sin parar Me haces girar más Me haces girar Por completo como un disco, quieres parar Me haces girar más, me haces girar Por completo como un disco, quieres parar Me haces girar más, me haces girar Por completo como un disco, quieres parar Gracias por ver el video.